6 nuevas variedades de soya fueron presentadas durante Expo Soya 2022, evento que aglutinó a más de 5 mil productores que acudieron a esta cita organizada por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo Anapo. José Luis Fará, primer vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, a tiempo de ponderar el evento, expresó que esta es una plataforma ideal para clamar de nuevo por el uso de biotecnología en el agro nacional. La verdad es que felicitar a los organizadores de Expo Soya, a todas las empresas que participan, que nos dan ese impulso para que nuestra agricultura en Santa Cruz y en Bolivia crezca año a año. Aquí se muestran variedades de soya, todos los trabajos de investigación y creo que con este tema apuntamos a que en algún momento tenemos que abrir las puertas a una biotecnología que es necesaria para que el país compita a nivel internacional. Entonces yo felicitar a Napo y a todos los organizadores por esta Expo Soya 2022. celebración 2022 22 23 23 22 22 22 22 00